Soy Valentín y con Julieta vamos a tener un hijo. Ramón y yo somos parejas de hace dos años. Me llamo Liliana y pensamos casarnos con Sofí en un mes. Tengo seis años. Tengo dos papás, Lucas y Esteban. No sé cómo decirle a mis papás que estoy enamorado de Santi. Soy Ceci. Tuve una hija con Roberto y ahora estoy en pareja con Daniela. La naturaleza es diversa. El amor y la sexualidad también. 28 de junio. Día Internacional del Orgullo. LGBTI+. Este es un mensaje del Área de Género y Diversidad de la Municipalidad de Coronel Dorrego.